Beatriz Sheridan, Elizabeth Ann Sheridan Scarborough, nació el 25 de junio de 1934 en México. D.F., de madre inglesa y padre mexicano. Tenía ocho hermanos, luego de estudiar en la Universidad de Missouri y estudiar actuación con Sequisano. Se inició como actriz en la primera telenovela que se hizo en México. Senda prohibida, en 1958. Luego trabajó en el teatro y en el cine. Estudió el método de actuación de Konstantin Stanislavski con el maestro Dmitry Osarras. Desde 1987 se destacó como directora de escena de telenovelas. Nunca se casó ni tuvo hijos. También es recordada por su participación en las telenovelas de niños. Carita de Ángel y, vivan los niños, con el papel de la señora Estudillo, una directora que luego se convierte en inspectora escolar. Los últimos meses estuvo internada por problemas con su salud. Falleció el domingo 30 de abril de 2006 a las 4.00 de la madrugada en su departamento en la colonia San Miguel Chapultepec en México, D.F., a causa de un infarto a los 71 años de edad. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar Caribe, frente a las playas de la isla de Cozumel, Quintana Roo, México, uno de los lugares favoritos de la actriz donde poseía una casa. Gracias. Gracias.